Bien, hola chicos, bienvenidos a mi canal de Ernesto Hotwell Gamers Collector Redline Bien, 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 el vídeo de hoy, el vídeo de hoy, un vídeo que faltaba desde hace tiempo y que he aprovechado para hacerlo hoy, la comparativa del Super Trouser Hand y el básico de este 95 Mazda RX-7, ¿vale? Bueno, vamos a ver un poquito, porque las diferencias, vamos, las diferencias son en el color, como ya sabemos Este que es un color como más, más plomizo, más brillante y este que lo tiene pues más oscuro, ¿vale? Las llantas, como podéis ver, estas son muy similares, este modelo de llanta que le han puesto a la del primer STH de este año El... el... ¿cómo se llama? El Mazda, el Mazda, el Mazda, el Nissan... Joder, lo tengo yo aquí, coño, que siempre me preparo los vídeos y nunca me acuerdo yo de los nombrecitos De los nombrecitos, además, no, si los tengo aquí, vamos a ver, os voy a compararlas con el mismo, como tengo aquí todos los coches A ver si los nombrecitos de los coches... aquí está esta, aquí está, vamos a compararlas, chicos, vamos a compararlas Se me están cayendo todas las cosas por aquí Sí, del Nissan 300ZX Twin Turbo Son muy parecidas, muy similares, no, es que son las mismas Es que son las mismas Vale, voy a quitar esto de aquí, los STH que tengo por aquí Que los estoy... los tengo ahora por aquí en medio, los otros STH Bien, bien, bien Fijaros, espera un momento, que quite el zoom Lo suyo sería tener un cámara, alguien que me grabara, eso sería lo suyo Miramos, aquí podéis ver... Espera, os voy a poner aquí así, me da igual, espera, pero yo no cojo los coches en la mano Ahí tenéis las llantas de uno y de otro No se lo han currado, ¿sabéis? No se lo han currado, son las mismas Son las mismas, las del Nissan que las del Mazda Se lo podían haber currado un poquito más La verdad que se lo podían haber currado un poquito más Pero bueno, da igual Dejémonos de capulladas de estas de las comparaciones Que suelen ser odiosas Y en este caso, con el básico, sí se lo han currado O sea, con el básico, la verdad que sí, son más chulas A mí me gustan más estas Que estas personalmente Podrían haber sacado estas con ruedas de goma Bien, la pintura esta es como... Fijaos el color Que uno es como negro O sea, hace referencia a la tarjeta Y el otro es más como azulado, ¿no? Un negro y... Digamos que este es como... Como... Un azul oscuro Marino oscuro, 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 ¿no? Vamos a ver, vamos a verlo ahora Voy a poner este aquí Vamos a verlo por detrás Los tampos A ver, un momentito Voy a ponerlo Voy a ponerlo aquí A ver A ver, estoy poniéndolo para que se pueda ver Es que lo malo es la iluminación ¿Qué puedo coger? Para... A ver ¿Qué puedo coger para que el coche se quede derecho? Y podáis verlo Y podáis verlo A ver Ahí Ahí está Vale Vamos a quitarlo de aquí Vamos a darle zoom Para que se vea por detrás Ahí lo podéis ver La parte de atrás Que lo suyo sería tener un bollete De estos Que pudiera yo manejarlo A la altura que yo quisiera Pero como no lo tengo A ver Vale Ahí está Ahora sí Ahora sí Ahí se ve El simbolito de Mazda Es que no No enfoca más Me gustaría que enfocara un poquito más fuerte Y no Y no enfoca más Ahí veis el simbolito de Mazda Los talcos traseros Vamos a ponerlo ahora De frente Ahí está Ahí está Ahí lo tenéis de frente Para verlo bien Bien Ahora Esto por aquí Para hacer el coche A ver Ahí está Ahí está Ahí lo tenéis de lado A verlo bien Vale Y ahora vamos a verlo Ahora vamos a verlo Al solecito Chicos Al solecito La tarjeta Para el que lo quiera ver La tarjetita Vale Por detrás Por detrás Esta es la tarjeta Que sale Americana Vale Garantía de por vida Esta es la americana ¿No? Luego está la otra Que es la internacional Que no pone lo de garantía De por vida A mí eso me da igual Tener una que otra Yo lo que quiero es tener el coche Me da igual Que sea tarjeta corta Que sea tarjeta larga La verdad que me da igual Vamos a verlo por abajo Son ruedas lisas A mí me gustan más con dibujitos Vamos Las lisas tampoco me gustan Pero Me gustan más con dibujitos A ver Que yo ve una cosa Que yo ve esto Que le dé zoom Es como si estuviera sucio Por debajo del coche Con mi impresión No sé Ahora lo voy a ver Ahora lo voy a ver al solecito Y luego Lo voy a ver bien Bueno Vamos a ver Vamos a quitarle El zoom Vale Ya le hemos quitado el zoom A ver que yo lo ve No, no Está bien Es del coche Esos son los tubos El tubo de escape del coche Me creía que era como un arañón Bueno Pues aquí lo tenéis Vamos a verlo Vamos a ponerlo A ver dónde lo puedo poner Ah, sí Ya sé dónde lo voy a poner Ya sé dónde lo voy a colgar Aquí En mi sitito de siempre En mi sitito de siempre Y aquí Pero aquí no le da el solecito Lo suyo sería Un sitio que le dé el solecito Que yo no quiero tenerlo en la mano En la mano yo no quiero tenerlo Bien Ah, aquí Así Y así puedo agarrar el teléfono Con las dos manos Bueno, aquí está Dándole el solecito Para que se le vea bien Lo que pasa es que este coche No es No es llamativo Voy a cogerlo Este coche no es llamativo Lo que digamos La pintura la verdad No es llamativa No es nada nada llamativa A mí me gustan los que son rojos Naranjas Esos son los que me gustan a mí O verdes O con llamas Bueno Yo creo que ya se ha visto bien el coche Me queda hacer el vídeo del RX7 ¿Vale? Perdón, del RX7 Del... Joder Del Audi R8 ¿Vale? Que lo tengo ahí Que es azul Tampoco es de los que me gustan mucho Como este Tampoco me gustan Pero bueno Hay que hacerlo Para tenerlo en el canal Y pronto haré el vídeo Con todos los STH Que no sé dónde lo voy a hacer Si aquí en el jardín Poniendo todas las piezas aquí Porque es que son muchas O en el salón No sé dónde lo voy a poner La verdad que no sé dónde lo voy a poner Bueno Pues nada chicos Me despido todos vosotros Espero que os haya gustado El vídeo del día de hoy Los coches Que el coche que he sacado Y nos vemos En el siguiente vídeo programa chicos Adiós